Esto es maravilloso. Su momento hermoso. Gracias, Padre, por bendecirnos todos los días con toda esta hermosa maravilla. El que no cree en ti, Padre, es que es cobarde. Cobarde de entendimiento. Pero es una gratitud ver todo esto. Y que me des la dicha y el don de ver tu magnificencia creación. Es espectacular. Para mí el cielo es sencillo. Hola, Chalón, es Lija. ¿Cómo está la paz de ustedes? No me digan, también están observando la naturaleza. Unos pajaritos ya han venido a asomar. Ahí están en el árbol. Ahí están. Quieren ver también la naturaleza. Es maravillosamente bello. El avión, vaya. También el avión se encendió de fuego, mire. Es maravillosamente bello. bello ay padre como no darte gracia mira que hermosura mira que hermosura uy como se aclaró ay gracias padre por darnos y brindarnos esa belleza cayó la noche se me cerraron las grabaciones se me puso morado rosado vamos a poner los dos teléfonos acá hermoso adiós atardecer adiós ay que bello maravilloso se fue se fue se fueron las hermosas nubes elegantes se acabó quedaron esos hermosos círculos de claridad adiós 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 se fue se fue se fue se fue